Van a formar parte del posible final de todas las empeorancias de la policía que estamos realizando ya, son tan amables, no podemos ni tomar economía sin solidaridad No nos ha gustado, si hubiese regalado un bocate y un pico de agua Nada teo, a otro año Espero que no te regalamos ¿Te ha gustado? Yo les he dicho que gira para la izquierda Se ha hecho muy bien en salir corriendo Yo creo que yo... Un abrazo, un abrazo a los secretarios que están aquí en el cobre y a todos mis trabajadores Muchas gracias Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo A ver, 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 a ver Bueno, y nuestros fríos figurantes, que se han espectado cosas cercanas Ha sido tremendo Un abrazo a todos para ellos Los fríos figurantes Gracias, un abrazo ¡Está legal! Yo he sufrido, y un año. Ahora van a empezar a desfilar los coches y los camiones y todo. Un montón y todo. Es lo que tiene. El nuevo siempre piña, ¿no? ¡Abueno! Se sentaron cuando no existían y se abrieron. Esos llevan aquí como ocho quince años. ¡Agente de móvil irá! ¡Un aplauso para ellos! ¡Un caballito, un caballito! ¡Viene un caballito niño! ¡Un caballito, un caballito! ¡Un caballito, un caballito! ¡Un caballito! que manda el examen el vehículo de amor de Marín y Coduro compañero del examen social fuerte abajo fuerte abajo del examen social mandado por el segundo amigo Darío Férez Madera unidad de medicina psicológica agentes de movilidad y también los eventos de la unidad en denunciar policial unidad de medicina inspector Duda de Moroso en el sitio de la UTE de la UTE en el sitio 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 de la UTE el vehículo de apoyo de la UTE Gracias. y un aplauso muy fuerte a los abogados especialistas de Reyes Avales se ha llegado el físico al pueblo de este ciudad realmente espectacular Reyes Avales nueve premios goya un abrazo un abrazo reyes muchas gracias a los especialistas de Reyes Avales el motorista es en el escudo de Sampo ya te contaré a los clientes bueno, el motorista es en el escudo de Sampo el motorista es en el escudo de Sampo y el motorista es en el escudo de Sampo para garantizar que todo se queda bien los motoristas es en el escudo de Sampo los perfiles como las alzones los sufrimos chicos de materiales que siempre hacen lo más y no que todo se queda lo que nos vamos a ir a se queda la unidad de inteligencia psicológica los romeos los psicólogos del equipo de inteligencia de Sampo de Sampo y al frente de la los bomberos de la base del agotamento este equipo Sampo de la vida entusiasta siempre entusiasta siempre colaborando un abrazo muchísimas gracias muy bien muy bien estupendo vamos nuestros queridos compañeros de S.U. el mando de S.U.R. un buen amigo y la reacción de la escena más limpia y lo conveniramos gracias Bomberos de Alicante de Madrid. 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 Bomberos de Alicante de Madrid.